¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora de repente 40 conectados y 11 me gusta Muchas gracias a todos los que están dando me gusta Buen día, éxitos, gracias Graciela, buen servidor Graciela Hola María Virginia Hola María Agustín Muchas gracias, saludos para Busego Vero Carvajal, buen día Saludos para Buenos Aires Beatriz, buen día Beatriz Tavares Hola Patricia Moro, hola Norma Hola Mirta Bravo ¿Cómo andan? Qué organizaditos Viste, ¿no? ¿15? Sí Muy buena venta chilenes, Anahir Uruguay Gracias Anahir ¿Qué de todo? Chico Sí, no te abro ¿Lo metí acá? Sí Ahí Hola Guillermo ¿Cómo estamos? Carlitos ¿Qué dice Carlitos Berrios? Viste cómo suena ese mate Se dicen los tablados, Carlitos ¿Cómo va esa temporada de tablados? Graciela Gladys Ponce, gracias María Elena Oyola Hola chicos, buen día Muchas bendiciones, gracias Hola Sina Elisa Buen día Estoy sin Estoy sin luz, Lorena Bueno, ojalá vuelva pronto Lore Pero Carvajal, Fefe ¿Están la Dani y el Diego? Sí Hoy están al lado acá Meta, venta Miren Ahí andan El Diego y la Daniela Los Chuc y la portada son de su puesto Les robé la foto Hoy les robé la foto Las cosas tienen Hacía un par de semanas que no venían Y claro Tenían buenas cosas para vender Tienen buenas cosas para vender Hagan un ratito cuando se conectan un poco más Para no mover tanto la cámara Les muestro un poco el puesto de nosotros Y el puesto de ellos Buen día Buen día ¿Cómo andan? Buen día Hola Norma Banfield Saludos para Banfield Vamos a Río Ana María Terra Muchas gracias Acá estamos con el matecito Matecito siempre Hoy tendrán excelente venta Dicho esta Muchas gracias Norma Así será Buenas ventas Vamos por esas ventas Miren como revisan ropa yo Como loco Como loco A ver si puedo ponerlo acá Sin que se me caiga Fueron a ver el video que subí ayer Fueron a ver el video ese que subí ayer ¿Qué les pareció? Para los que no lo vieron todavía Pueden ir a verlo Ayer subí un video Que se llama A puro huevo Tienen que verlo para entenderlo Si mamá y papá También revisan storage No hacen videos Pero también revisan Vendan a la feria En internet Todo lo mismo Ustedes con el matecito Y yo con mi café Eso Voy a estar conectado un ratito nomás Porque traje el cable Para cargar el celular Y no traje la batería Tremendo Yo sabía que algo me olvidaba Algo Da one Dere 이것as Dereiste Y Adiós Dereiste Adiós 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 Lo Adiós Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se llama A Puro Huevo. Encontramos un huevo que está zarpado. Pero bueno, tienen que verlo para entenderlo. Y ahí me pueden dejar en los comentarios qué les pareció del 1 al 10. ¡Esa! ¡Qué bien los que lo vieron! Hola Gaby. ¿Cómo estás Gaby? ¿Cómo vas? Salud. Acá con los matecitos. Ah, no. Le está diciendo que voy a estar conectado un ratito nomás mientras suena la moto cierra. Voy a estar conectado un ratito nada más porque no traje la batería. Yo sabía que algo me estaba olvidando y fue la batería. Hola, Carole Hernández. Buen día por ahí. Yanina Pierdani. Hola. Carlos 9,5. Bueno, bien. Vienen ahí Carlitos. Yo lo vi un 7. Vienen ahí Cristina. Hola, Elvio Ever. Norma García. El falu queda en casa, como siempre. Queda un ratito ahí. Con sus juguetitos y comida. Muy increíble el huevo, sí. Está muy bueno. No tiene el gran valor igual. Pensé que iba a ser mucho más caro. Pero está bueno igual. El huevo del pavo real. Sí, exacto. El clima. Hoy está bastante lindo. No está tan frío. Hoy está pasable. Por suerte, está bastante pasable. Y el baile está acá con mamá y papá. Uh, me he enrolado. Lo cambio por mate. Mira lo que me arregló mamá recién. Hola, Fede. Baile y saludos. Ah, están acá. Ahí anda el Diego, ahí anda el baile. Por allá anda mamá. Le voy a mostrar los puestos a ver. Permiso, ¿puedo mostrar tu puesto? No. Má, ¿puedo mostrar tu puesto? El de puesto de usted está bueno. Mejor que el nuestro está. Voy, le voy a mostrar el puesto de mamá y papá. Ahí están las cosas. Vamos a empezar por acá. Championes, zapatillas, ventiladores. Fue, hay unas zapatillas que están buenas. Mirá esto. Ay, no me queda. Son muy grandes. Ya te iba a manguear unas zapatillas. Ya te iba a manguear. No, pero son muy grandes. No me quedan. Zapatillas, zapatillas. Buenas zapatillas. Buenas zapatillas. Cosas electrónicas. Juguetes. Los chukis de la portada. El pollo. El Diego. Más juguete, más juguetes. Herramientas. Chiquitas, sueltas. Juguetes. Un montón de cosas. Zapatillas. Un montón de zapatillas hay. Por acá. Macetas. Mirá qué buenas macetas. Macetas, carteras. De todo. De todo, de todo. Uh, miren esto. No había visto esto. Corta esto. Esto es donde está. Muy bueno. No, no, pero lo quiero saber. ¿No viste qué hacen? No sé. Dos katanas. Sí. Uh. Tres katanitas son. Es un juego. ¿Cuánto la vendés? Veinte dólares las tres. Buenas katanas. La verdad. Bueno, es el puesto del Diego de la Daniela. Le voy a mostrar el nuestro. El nuestro está pobre. Al lado del puesto de la Daniela. Nuestro... Nuestro puesto al lado del de ellos es... No es nada. Este es el nuestro. Tenemos vinilos por allá. Algunos adornos. Una estantería. Un poco de herramientas. Un poco de cosas de cocinas. Las cosas que salieron en el video de ayer. Que si no lo dijeron tienen que ir a verlo. Cuadros. Un poco más de cocina. Un poco de cables. Si no son katanas, ¿qué son? ¿Cómo se llaman? Sí, claro. Somos todos uruguayos. Y bueno, esos son los puestos. Más o menos ahí por arribita. El de mamá y papá está bueno. Buen puesto. Es un tanto wakizashi y katana. Me mataste. Pero bueno, son esos. Wakizaki y katana. Veinte dólares las tres. La gané a este picnic. Sí, está buena. Al final no me la cae. La trajimos para la feria. Si no se va a la feria, capaz me la quedo. Pero en realidad, yo qué sé. Después no voy nunca a picnic. La acumulo en casa alzando botón. Guaf, guaf. Saludos desmaldonado. Guaf, guaf. Saludos dos. Para diferentes modos de combate. Y sí, me imagino que cada una de ellas debe tener diferente nombre. Pero claro, es un viaje. Falta la bandera de Peñanol. Es verdad, falta la de Peñanol. Vean los chiquillos, qué bueno están. Están increíbles. Es el 150 dólares, ese chiquito. Vale, los dos son chiquitos. Miren la carita que pone. Está muy bueno. Sí. Tiene uno en tamaño real, el digo, con la camiseta Peñanol. Va, en realidad está consiguiendo la camiseta Peñanol más chiquita. Tiene una que es grande ahora. Pero es una de tipo dos años. Y este es el otro. Miren que se ha arropado. Miren esa cara. Saludos de Villa Gobernador. Saludos. Se llaman así. Tanto Wakizashi y Katana. Acá son especialistas normas blancas. Tanto debe ser la chiquita. Wakizashi, la mediana. Y la Katana, la grande. Bien. Buen dato. Buen dato. ¿A cuánto le agarra el sonido de la Samsung? 5 dólares le estamos vendiendo. ¿Qué es una cabra? La otra vez también. ¿Sabes dónde la venden? Acá en los techos de abajo. El otro día andaban con una y la andaban ofreciendo, vendiendo. Te la venden como 150. Un chanchito también andaban ofreciendo la otra vez. 100 pesos. Estábamos hablando porque recién pasó una chica con una cabra. Dos por tres aparecen tipo personas que venden animales así. Te las ofrecen tipo. El Chucky, 150. Y el otro, 80. El que está como con la cara enojado. Bueno, los dos tienen cara enojado. 80 el que está como gritando. Y 150 el que tiene la... No. Madre, no. Se le va a mostrar a la cámara. Ese que está mirando el Diego ahí. Sí, es 80. Ese, 80. Este. El de la cara partida. Y este. Que está como gritando. 150. Oh, los dos por 200. Están buenos esos chukis. El Diego tiene otros. Están buenos. El que es tamaño real. Fá, ese camina de noche. Anda en la vuelta ahí. Sí, están buenos. Están buenos, de verdad. Además, están re reales. Y hablan. Hablan de verdad. Es una locura. Hola, Inés Hernández. Ese muñeco da miedo. Sí. Bueno, en casa vieron que tenemos uno. Que habla también. Que está todo lleno de cadenas y cosas raras. ¿Viste la serie de Chucky en Star Plus? No, no vi la serie de Star. No sabía que Chucky tenía una serie. Pasa que tampoco no tengo Star Plus. Entonces no sabía. En Ebay está Miami Storage como... Miami Storage 1891. Ahí estamos en Ebay. Saludos de Paraguay. Saludos, Sandra. Ese muñeco da miedo. Este buenísimo día. Vamos arriba. Soy Leo Maldonado. Saludos para Maldonado. Muchas gracias. Ya vengo. Hola, Cristi. ¿Cómo andas, Cristina? ¿Qué dice, Javi? Un abrazo enorme por ahí, Javi. Voy a revisar Champions en los vecinos. Ya vengo, ya vengo. Vienen como voy a revisar Champions y voy a ver si me quedo con alguno. Porque vi un par que estaban buenos. No muevo la cámara porque si no se va a pixelar. Voy hasta ahí a ver si rescato a algunos. ¿Qué dice, Javi? No muevo. No muevo. No muevo. La cámara es. No muevo, no muevo. Ici, tu vas a vír Terraro. En Franca. En Franca. Este es el parado ¡Gracias! Buenas, buenas. Volví. Al final no me quedé con ninguno porque no me gustaron. O sea, no es que no me gustaron. Sí me gustaron un par, pero lo que me gustaron es que me quedan chicos. Y los otros no me gustaron. ¿Tes ahorita tiene sueño? 6 agosto tarde. Tiene herramientas en eBay, no mucho, poca cosa. Saludos desde Cuba. Saludos La Negrita. ¿Cómo estás? Freddy Barros, saludame de La Paloma. La Pampa Argentina, perdón. Saludos para La Pampa. Hola chiquilines, saludos de Barro Blanco. Saludos. María, yo voy por los dos y mi hermano va por los seis. María Pereira, con respecto a tu pregunta, ¿hace cuánto estamos acá? Hola chicos, ese chuque me da de terror. ¿Tienes tres dólares? Tres dólares. ¿Te interesa de eso señor? ¡Ah! Gracias por ver el canal. Para ver el canal de la Pampa Argentina, perdón. Je donde te interesa de la Pampa Argentina. ¿Te interesa de la Pampa Argentina, perdón? ¿Eres! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fede. Saludos. Gracias. Argentina. Gracias. El Ibeira. Uy. Justito borraste el mensaje de Axel. Que estaba por leer. La gente. Gracias. Dereza. No. Pureur. No. Concerts. No, no. 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 I can do 20. No. 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 bueno muy bien seguimos conectados a ver qué dice la gente porque venden tan barato porque necesitamos circular la mercadería para poder comprar más cosas y no acumular cosas y bien y y y y y y Gracias. Bueno, muy bien. Se fueron dos delantares, delantales por 5 pesos. Jessica Román, saludame a Argentina, saludos. Y tesoritos, sí, está bien, está acá con mis padres tomando mate. Hola Fede, buenas ventas para hoy, besos, cabecita blanca del falu. Serán dados. La verdad que ustedes tienen el trolecito en la casa y es el faluchito, lo adoramos. Sí, el falto, un tesorito. Evelyn Ramos, saludos, muchas gracias. Saludos para Agustín de Córdoba. Claudia Torres, que dice la muchacha, me encanta cómo trabajan, debe ser muy fácil, pero está bueno. Les deseo muy buena venta para hoy desde Argentina. Saludos. No debe ser muy fácil de ser, no, no es fácil, es todo un trabajo, pero la vamos llevando bien. Gracias, Claudia. Saludos de Soca, gracias Santiago Bilbao. Saludos Juy, Argentina. Saludos Federico. Saludos de la calurosa Paisandú, suerte, gracias Andrea. Me imagino que hace un calor hoy. Hola chicos, por fin pude agarrar un vivo. Saludos de San Luis, Argentina. Saludos, voy a sacar el buzo porque ya me dio calor. Séptima hija, Oli Pibes, Olu. Saludos de Paisandú, éxitos, saludos. Buenas, a vender mucho, gracias Miguel. Ya medio calor. Saludos de Miami, suerte, deseo muchas ventas para hoy, besos, gracias Maritza. Viene como vende allá el tío de la Daniela. Venden que venden que venden, se van, se van las zapatillas, se van. Negociando ahí las zapatillas. Saludos para Ralf Santiago, de parte de Belín. Vamos, el Bayern ya voy, hoy juega Peñarol. ¿A qué hora juega Peñarol? ¿A qué hora juega? Hola Cheche, Blanca, Arceli. Hola Cheche, saludito para toda la familia, para el falichito de Ensenada, Baja, California. No me pierdo ningún video, gracias Blanca. Saludos para el falu, serán dados los saludos. Vamos y vamos, vamos y vamos. A las 20 horas de Uruguay. Ah, genial, a las 6 de acá sí, bien. Gracias, gracias por esos piques. Saludos uruguayos de Buenos Aires, quedamos asombrados con los baños del parque estatal. ¿Vieron lo que son esos parques, no? Increíble, están muy buenos. Mucha gente, ah, bueno, mucha gente, ya que estamos acá, me criticó ese video. Tipo me decían, vos, que no sé qué, que los baños están re buenos, que cómo haces y que están feos. Gente, fue un chiste, o sea, era como irónico diciendo que eran unos baños horribles. Están re contra buenos los baños, o sea, mejor que casa está. Este, pero bueno, se ve que hubo gente que no entendió el chiste y me re barrió. Pero no pasa nada, está todo bien. El que lo entendió, lo entendió. Saludos a Venom y Negro, que son mis perrijos. ¿Venom es por la película? Venom, por el Simnoptis, el villano de Spider-Man. Era broma. Claro, sí, obvio, era broma lo de los baños. Eran increíbles, estaban re buenos. Cuando entré al baño, dije, eso es un baño, no puedo creerlo. Hasta estufa tenía, imagínense. O sea, la estufita esa falsa que tiraba, es un calefactor. Mercedes Castillo, soy la Cheche, buenas ventas. Saludos de Paía Blanca, Buenos Aires. Buena venta para hoy, un abrazo. Gracias, Mercedes. Sí, por la peli Venom, eso, que además, me encanta. El mundo Marvel. Bueno, no traje la remera, pero tengo una remera de Venom. Uh, ahora que me pongo a pensar, me puse la de Hulk, de nuevo. Me vicié con la remera Hulk. ¿Se puede comprar sus cosas desde Uruguay por eBay? Poder se puede, no sé cuánto eBay te va a cobrar el envío hasta allá, porque es bastante costoso, me parece. Pero bueno, tal vez eso es todo a través de eBay. Olga, yo sí la entende. Simpionte, viene ahí aclarando, simpionte. ¿Y cae nieve allá donde están? Sí, pero esta temporada no cayó, así que bueno, un año más sin nieve acá. Yo sí lo entendí. Bueno, que bien que lo haya entendido. Quede más. Quede más, porque hubo gente que no me guardó. Saludos de Argentina. Margarita y Fernando, abrazo grande. Mario Alberto Rodríguez Mora. Saludos de Ecuador. Saludos, Mario. Teína. Teína. ¿Le probá o no? Es un té. Es un té. Es como un café. Hay gente que le pone azúcar ahora. Igual lleva un punto que no queda tan amargo Queda como un té Como agua nomás Y se comparte Esto lo compartimos Fede, que día cumplen años Yo cumple el 26 de julio El baile cumple el 1 de diciembre Yo compro de Uruguay por Ebay A través de Creeper Mirá, ese es un buen pique Los admiramos chicos, muchas gracias También, sí No anda, no anda No le cambié la batería Yo pensé, sí, pero no tenía la batería Sí, hoy está lindo igual A mí ya me dio calor, mirá como estoy Pero en la sombra va frío Sí, en la sombra sí No me parece que llueva para jueves, viernes No, no, no sirve sin agua 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 se pasa el de lucido coca-cola no jode con el mate piensa que es marihuana y le explicamos lo que esperan dijimos si quería probar si no 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 ponchito blog saludo y desordenarles lo mejor deseándole lo mejor desde río bravo estamos en méxico gracias ponchito y y y y Gracias por ver el video 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 Buenas Yo no Eh El globo contra los cuervos Ah, así que San Lorenzo Es el clásico de huracán Mirá vos Está fresco Está fresco Acá en Utah Yo vivo cerca de Las Vegas Acá está lindo El norte sí está frío Ah, estamos para el lado del sur Bueno, bien Ojo a la cadet Sos una más Sos una más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludosiltro Saludos a la cadet Saludos Saludos Vigínia Saludos Vigínia Ola Fede no lo tengo pero me quedó muy bueno justo un día que hacía mucho frío porque de a poquito se está empezando a ir feo pero si estaba re frío o la fe un saludo de bahía blanca saludos milagros alan costa hola chico cómo están saludos de guaybaychú entre ríos argentina saludos alan muchas gracias por el aguante hola da y da y rivas un abrazo para tu fe del pasado fue difícil pero te hizo fuerte un abrazo para tu fe del pasado fue difícil pero te hizo fuerte gracias necesitas empleado brander wally por ahora no capaz que en algún momento más adelante si seguimos creciendo ojalá ahí abrimos como que se dice una bobada pero no me salió mañana boca river o mañana es el clásico viviendo ahí conocieron alguna estrella importante no en realidad se ven cada tanto más en miami acá no tanto en miami si se ven cada tanto pero no es que seamos amigos ni nada por el estilo no canal 69 chefes y te deposito tu cuenta puedes enviar zapatos si estás dentro de eeuu podemos hacer negocio ya fuera de eeuu no nos metemos con el tema de importe de cómo es de envíos internacionales y todo eso si quieren pueden comprarnos a través de ebay pero está eso es todo a través de eeuu los costos y todas esas cosas por ejemplo hace dos semanas mandé un play un ex box en realidad un ex box y un nintendo para nueva zelanda un amigo que vive allá y el envío le costó 50 dólares a nueva zelanda no no sé cuánto será argentina uruguay y brasil chile paraguay todo lo que es la tam no sé cuánto pero para nueva zelanda le salió 50 dólares y era una caja bastante grande importante argentina piso poder si muchas personas argentinas no siguen las más plagas con el megáfono gritando buenos días aguante la feria aguante la feria obviamente boquita hola buenas tardes chicos somos franquicos de la salida de mis señores gracias buenas ventas saludos gracias diego ya me marisol cuinde las ahora empezando nos miramos en familia hicimos adictos a sus vivos en el que quiero mucho gracias marisol gustavo gonzález arriba saludo estado de españa fortaventura gracias y sacaron algo bueno cogeros y ayer en casa se pare de varias cosas que es que ahí es más una cadenita que había que era como un brazalete es de oro 14 acá hoy voy a ver si hago algún vídeo chequeando eso este y ahora que estábamos acá con el diego traje el joyero y miró un poco más y encontró más cosas miren todo lo que encontró si será bueno el diego que yo había más o menos ya seleccionado las las cosas s5 el cable no no tiene nada de cable está así pelado nomás sí tiene que conseguirla todo el tema de cablería si tiene bluetooth es más ahí puedes comprarle también aparte como diferentes stickers chiquitos que se conecta todo a través bluetooth y queda como todo sincronizado vamos y vamos que viene ese vídeo que no lo llevo trabajando saludo desde argentina alma saludos bueno estaba diciendo que ayer separando cosas yo había encontrado ahí un par de plata y unas cositas de oro y el resto lo traje todo para acá para la feria porque fue se lo vende al barrio y le dio recién al diego para que revise y miren todo lo que encontró todo está encontrado todos esos platos y el cosito ese es de oro 14 acá así que todo esto a revisarlo bien hay que hacer una buena chiquilla o sea está no está marcado pero ni en toda la pinta el de 14 es casi ese nunca lo había visto yo se me ha repasado bien por eso el diego el joyero miento lo que encontró ya acá hay una buena plata muchas gracias a todos los que estén dando dando like 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 como avisé antes hoy no voy a estar mucho rato hoy va a ser un ratito nomás porque no traje la batería y no puedo quedarme sin batería hoy sí o sí grand off donde está grand off hay ando grand off y re bien sí para esto vamos a chequear bien igual todo which one y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Somos hermanos y somos uruguayos. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Hola M&M. ¿Cómo andas, Mari? ¿Qué pasó con la moneda 2020? Preguntan. No, es una moneda común y corriente nomás. Es una moneda corriente. Acá todas las cueras, todas las monedas de 025 tienen diferentes dibujos. Todos los años tiene un dibujo distinto. Que cada dibujo representa un estado. A ver si encuentro un par y se las muestro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Esta es la común y corriente nomás. 025. Esta es la que conocemos. Común, digamos, sin dibujo. Esa es la moneda original. Y después, por ejemplo, esta del 2017. Tiene un dibujo. Que se me cayó. Tiene un dibujo. George Rogers Klan de indiano. Ya les muestro. Esto es común. Miren. Acá. A ver si se ve. Esta, por ejemplo, indiana. Uh, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Agarra justo la persona que está atrás. Por eso no quiero enfocarlo. Ahora ya les muestro. Ay, a ver si no la agarra a la personita. Y agarra la moneda. Ahí. Esta, por ejemplo, es de indiana. Del 2017. Salió en el 2017. Y tiene un dibujito ahí. Después, por ejemplo, tengo esta del 2016. Que dice, Shownies de Illinois. Miren esta de Illinois. No, pero que vamos con acá. No tan bueno. Ay, no se ve. No logro enfocarlo bien. Ahí. Illinois. Siempre es como algo representativo del estado. Por ejemplo, la de North Carolina. Tienen la del primer avión que volaron acá. 2014 tengo una de Virginia. Virginia es acá del estado pegadito donde estamos nosotros. Está lleno de montañas. Y ahí tiene una persona haciendo hiking. Una montaña. Y bueno, todas las monedas tienen como esas... Bueno, yo cuando era chico, cuando vivía acá, tenía como un mapa mundo. Y no era... ¿Cómo que se llama? Solo de Estados Unidos. Era un mapa. Solo de Estados Unidos. Y cada estado tenía un huequito que encajaba justito a la moneda. Entonces, todos los años cuando salió una moneda nueva, le iba colocando. Y las que ya habían salido, obviamente, ya las tenían colocadas. Nunca logré llenarlo todo porque cuando nosotros nos fuimos, todavía había monedas que no habían salido. Si hoy por hoy, por ejemplo, tuviese ese mapa de nuevo, seguramente ya lo llenase. Creo que ya están todas afuera, creo. Saludos de Córdoba, Argentina. Saludos. Ricardo Jean's Cut. Recién enganché las buenas ventas. Gracias. Juan Thompson, una checha que andamos... Ramos Mejía. Saludos para Ramos Mejía. Muchas gracias. Artesano MG. Saludos a Miguel F de Chile. Vendan mucho. Muchas gracias, Artesano. Bueno, hoy chadea solo. No, hoy estoy acá con el Bali y con papá y mamá. En realidad ellos están en su puesto ahí. Mamá y papá están en su puesto y el Bali anda por ahí tomando los mates. Bueno, me voy a abrigar de nuevo que me dio frío. Estando quietito acá. Hola, Tuarte. Hola, Jessy. ¿Cómo estás, Jess? ¿Cómo estás, Jess? Cinco. Sí, mira, un poquito acá. Estaba... Estaba tomando mates. Y me parece que el señor me miró con una cara pensando que era marihuana, como siempre. Lo primero que piensan. Loli Toledo, hola. Los conocí hace cuatro días. Estoy viciada con sus videos. Bueno, gracias, Loli. No te olvides de suscribirte a todos los canales nuestros. Ah, re que eran donos más. ¿Tiene otra actividad? ¿De trabajo? No, nos dedicamos solamente a los storage. 100% storage. 100% storage. Se fue un chuki. Él llevó para vender un chuki, miren. Ahí se va la chica con su chuki. Re contenta. Ahí está mamá. Y ahora queda el de 150. Se fue el de 80, quedó 150. Mamá quedó contenta, mirá. Salió mamá. Sí, para mí Leo dijo, este se está drogando acá nomás. A las 10 de la mañana. Mejor me voy. A las 11. 11 y cuarto. Daniel es igual a Valen y Diego va a Fede. Sí, es verdad. Hola, Fede y Valen. Los cuatro hacen ferias. Sí, cada uno en sus puestos, pero estamos haciendo feria acá. Hola, suegra. Jessy, yo te amo. Hola, que tengan una muy buena venta, chicos. Bendiciones, saludos, saludos desde Luján, Buenos Aires. Saludos, Patricia. Sí, Gustavo, solamente de esto nos dedicamos a los storage y a los videos, nada más. Silvia, soy locutora y me gustaría hacer una entrevista por Instagram. ¿Se podrá? Sí, obvio, Silvia. Cuando quieras, escribí por Instagram y podemos coordinar. Coordinamos ahí las preguntas y todo eso y de una. Min Cermes, igual que acá. Che, Fede. Hablame nomás y ahí vemos. Acá es un 4 y 20 de la tarde. Acá es donde gustó poco buena. Ah, en España, ¿verdad? Por las seis horas de diferencia seguramente sea España. Estuvo bueno el de ayer Cheyenne, especial. El huevo. El huevo estuvo bueno, eh. A muchas gente le gustó el título. A puro huevo. Yo no lo entendía. Poner los títulos en los videos es todo un tema. Bueno, porque siempre tiene que ser algo como llamativo. No sé, ayer estaba ahí y dije, bueno, le meto este título. Hola, Fiamma RC. Salud de Salto. Justo me borraste el mensaje, Fiamma, pero te llegué a leer. ¿Tú pasas en feria también? Sí, están acá al lado nuestro. Tienen un puesto al lado. Buen puesto tienen. Ahora voy a dejar cargado el Vigo y van a ver que al principio mostré ahí ambos puestos. Ellos tienen buen puesto. Uh, miren cómo está para allá. Mirá cómo está para allá. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, loja. Por eso borré. Ah, bueno, bien. Bien ahí y aquí vamos. Somos vecinos, Fiamma. Yo soy de Paisandú. Vamos de Paisandú. En realidad. Después, en el último tiempo que estuve en Uruguay, yo había mantenido mi padre y mi hermano en las toscas, pero originalmente somos de Paisandú. Silvia, lo sigo hasta el falio, arreglamos, dale Silvia, arreglamos de una, sabelo Es re loco igual, nunca nos hicieron una entrevista, si tipo nos han hecho preguntas y cosas así Pero nunca entrevista entrevista, así como live, va a estar bueno Cheche, ¿conocen al youtuber Solovino? Si, lo conocemos, hemos visto sus videos Hola Cheche, saludos, los estamos viendo con mi novia Melina, saludos Luca Vamos Cheche y Valen, agarren el directo con tanguitos desde acá de España Eso Mariela, saludos Se ve que va a llover, si, va a llover, anunciado, pero no se, esperemos que no Hey, yo estoy aquí, yo estoy aquí ¿Es esto USB-C? Uh, ya. ¿Y luego puedo plugar mi USB? Y ya. ¿Y luego tengo un Mac que tiene USB-C? Y no tiene ninguna de esas. ¿Puedo esto funcionar? Mmm, no. Yo tengo uno de esos en mi tablet. Es un Apple tablet. Y puedo ponerlo por ejemplo en la TV. ¿Puedo plugar esto en mi phone real quick? ¿Puedo ponerlo por ejemplo? ¿Puedo? Oh, no. Oh, man, I can. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque I have... Oh, you change it. ...a little magnetic... Ohhhh. ...thing that... ...Can get those on a Team. Yeah. ...They're really cool. Oh. Oh, man. You can take it, don't worry. ¿Can I give you a dollar? Yeah, it's good. Here, let me, let me pay for it. Thanks, man. Gracias, me aprecio Se lo está arreglando No te voy a dar un dolor Bueno, muchas gracias Miren cómo está para allá Que recién estamos hablando de que va a llover Puede que sea frío Como puede ser tremenda tormenta No lo sé Vamos a ver ahora Ahora, en un ratito James Blunt Hola, Christy ¿Cómo vas, Christy? Cuñado Christy cuñado Lepe España Hola, amigo de Argentina ¿Podés mandar un saludo a mis hijos Bautista y Tiziano Que cumplen el año en estos días? Gracias, obvio Saludos para Bauti Y para Tiziano Christy cuñado Bueno, se levantó viento Bien, Christy, por suerte Hoy no está tan frío Hoy ya estamos mucho mejor Ya calmó el frío Ya no hace tanto frío Por suerte ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Puedo pagar por eso? ¿Esto? Sí Ok Aquí 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 1 dólar es bueno 1 dólar 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 Este no es para la venta Este no es para la venta Este es para nosotros Tengo que escoger un poco de ram Para la venta Diga, gracias Muchas gracias Me gustaría conocerlos Cuando quieran, acá estamos Cuando quieras, Marí, acá estamos Qué buena onda la gente Traducí la charla En realidad nada, le estaba preguntando sobre el longboard Dice que lo compró 5 dólares Le pregunté si andaba Y me dijo que ya no más, pero antes Que sí andaba y que ahora solamente los cuelga en su pared Y que tiene un par colgados Y tal, le conté que en casa tenemos un par también Tenemos dos, uno Santa Cruz y otro que no me acuerdo que es Pero están ahí también Ahora que va a empezar a hacer calorcito voy a empezar a curtirlos de nuevo Al igual que los rollers y eso Está bueno Bueno gente Me voy a Me voy a ir desconectando por acá Deja ver que Fede le manda un saludo a Junior Sí, me voy a ir desconectando porque ya no me quedamos batería No traje la batería hoy lamentablemente Los invito a todos y todas a que vayan a ver mi último video Se llama Como siempre vida de storage Y este A puro huevo Lo subí ayer Así que pueden ir a verlo Mañana sin falta Me conecto de nuevo Y con la batería Mañana ya me conecto también en el vivo En el, perdón En el dólar dólar Ya le hago una buena transmisión Así que bueno Hoy me conecté un rato para no dejarlos acá Sin video Mañana será una nueva aventura Vamos a ver si le quedamos un poco de cosas acá También no sabemos que va a pasar con el clima Así que si empieza a llover Tenemos que guardar todo medio A las, a las corridas Vino el amigo Sabelo Él siempre, en realidad ya estaba acá de temprano Pero bueno, mañana Misma hora, mismo lugar Nos vemos Saludos Disfruten el sábado Coman rico Ahora hacen mucho Escuchan buena música Vean buenos partidos de fútbol Miren series Y nos vemos mañana Muchas gracias a todos Y vamos al mancha hoy Claro que sí